Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Romero, yo soy actor. De los libros que me he leído, creo que puedo recomendar con los ojos cerrados tanto Liubliana como Blue Label de Sánchez Rujeles. Son libros de una narrativa excelente. Sánchez Rujeles tiene una fluidez en el lenguaje que poco se consigue. Para ser un muchacho tan joven aborda temas y los aborda con profundidad. Tiene que hablar, habla del desarraigo, de las personas que se ven forzadas a abandonar su tierra y vivir en otras latitudes y cómo lo enfrentan. Por eso recomiendo tanto Liubliana como Blue Label. De otros libros, en este momento yo estoy leyendo dos libros, no son en español, son en inglés, pero bueno, para ustedes los lectores que puedan leer en inglés o si pueden conseguir las traducciones. Hay un libro que se llama Existe Dios que lo escribe Anthony Flew. Anthony Flew es un filósofo que era ateo. Y por distintas demostraciones que se le fueron presentando, él cambió de opinión y decidió que sí existía Dios. Lo importante de Anthony Flew es que era un ateo, un ateo pero acérrimo. Y ya después de tantos años, cambiar de opinión sobre la existencia de Dios, creo que vale la pena que lo lean. Y hay un libro de cuentos cortos que se llama One More Thing, o traducido al español algo así como Una Cosa Más. Son historias cortísimas, abordadas desde un tema muy jocoso, muy divertido. Hablas de la muerte, hablas del amor, hablas de la escritura. Y son varios cuentos cortos, una recopilación de cuentos cortos, ese también se los recomiendo. Ahorita en mi mesa de noche tengo, justamente, Existe Dios, porque es un libro que yo soy muy creyente, yo creo mucho en Dios, y aunque no soy practicante, no voy a misa todos los fines de semana. Sí, me casé por la iglesia, mis hijos son bautizados por el rito católico, y creo a ojos cerrados en Dios. Y cuando me presentan la posibilidad de leer sobre un individuo que no creía en Dios, en absoluto, y después de tantos años, cambia la percepción sobre la existencia de Dios, definitivamente lo tuve que leer y releer y releer y releer. Y por eso lo tengo en mi mesa de noche. Y tengo el libro también de las historias cortas, porque hay historias muy, muy, muy jocosas. Existe, por ejemplo, para hacerles el cuento corto, más corto de lo que es en el libro, la historia de esta abuelita que se va al cielo. Su nieto, uno de sus nietos, o el más cercano, también muere muy joven, y cuando llega al cielo, decide buscar a su abuela. Y cuando la encuentra, empieza a tratar de establecer una conexión, y la abuela, bueno, siempre le da largas, y, bueno, mañana no puedo, porque tengo una cita en tal parte, y mañana tampoco, porque tengo una reunión con tal y tal, al final, el individuo le pregunta, pero abuelita, me da la impresión de que tú no quieres hablar conmigo. Y ella le responde, bueno, mijo, mira, yo me casé muy joven, tuve a tu papá muy joven, después nacieron ustedes, entonces tu papá y tu mamá se iban de viaje, y yo tenía que cuidarlos a ustedes. Tuve que cuidar a tu abuelito cuando se hizo viejo. Ahorita estoy en el cielo y estoy gozando un puñero. No te puedo atender, mi amor, ya te atendí lo suficiente. Ese es más o menos el colofón de la historia. Entonces, es muy simpático. Y cada vez que, de repente, bueno, en los altos y bajos del ánimo que uno tiene, agarrar una historia así y leerla es bastante refrescante.